Ahora, felicítenlo, felicítalo Mira cómo se ve Se le puso Ahora, felicitenlo pues todos Ahora, el que sigue Ahora, el que sigue, el que sigue Ahora tú, párate cabrón Pero no, aquí en la cámara Apriétalo Ahora yo, grábanme Ya fuimos ayer Ya fuimos ayer No, no hay luz 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 Mierda Se lleva un rabo de sal Él mora con tu accambos Con o sea de alma Te lleva unắm Te lleva otro Todo güey En que no hay luz Aquí está todo Aquí abajo Aquí abajo Ese van ¡Pero los cont cidade Y salen en nuevo Igual lo epilepsy Siempre en la lleva Mira Una foto, una foto Otra, 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 otra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Tane? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Va, Che! ¡Cuálete la mano! ¡Va, Che! Que le cayó a ti Saluda ¡Hijola! ¿Lo trenzó? ¿Te entresaste hasta ahí? ¿Te estresaste?